Voy de la cortina para que la gente vaya prestandole atención. Es una gran amiga. Se la extraña y ahora en la pandemia se la extraña aún más. Pronto estará nuevamente en Tucumán. Que pase rápido esto para poder disfrutar nuevamente el show de ella. ¿A dónde estará? ¿En qué lugar estará ella? Querida Miriam, buen mediodía para Argentina. ¿En qué lugar te encuentras? Buen mediodía. Estoy feliz de poder contactarme con ustedes, contigo. Estoy en Chile, en Santiago de Chile. En estos momentos haciendo obviamente toda la promoción que me significa y me trae de vuelta en la música a nivel discográfico con este álbum que se llama Sinergia y con este disco específicamente el primer single que se llama Hasta Aquí. Y por supuesto, este trabajo, el último, ¿cuál había sido Miriam? Uy, eso fue como el 2011, más o menos, que el álbum fue Seducción. Tardé mucho tiempo en sacar música nueva porque simplemente no me enamoraba de las canciones que me escribían o de las que yo estaba escribiendo. Por lo tanto, fue ahora, así como el amor. Cuando te llega el amor, ahora llegaron las canciones para mí que me enamoraron y que quise hacer este disco, obviamente, 100% convencida de cada canción que irá a ver. Bien, cuando nos decía el amigo Raúl Laramisen que se había comunicado con tu esposo, además productor, llegó la buena noticia. Bueno, al menos sabemos que muy pronto habrá que ver en qué lugar y con qué protocolo, porque también hay que tener en cuenta el tema de la capacidad del teatro será al aire libre, pero lo cierto es que ya está confirmada nuevamente la presentación cuando pase esto de tu actuación acá en Tucumán. Estoy feliz realmente por eso, porque va a significar una vuelta en los escenarios, con músicos en vivo, con público en vivo, poder vernos las caras, sentirnos, sentir el aplauso, sentir el coro de la gente. Estoy maravillada de que ya tengamos fecha concreta en Tucumán. Y así como ahora parto también una gira por Estados Unidos en octubre, que me va a llevar por 11 ciudades donde puedo estar, por ejemplo, en Nueva York, New Jersey, Tampa, Orlando, Massachusetts, Connecticut, Miami también. Así es que me va a significar un recorrido maravilloso y estoy muy emocionada también por eso. Con alguna novedad viene este trabajo. Por allí veíamos que vas a incorporar la voz también de tu hija. ¿Cuál es el mensaje con la incorporación de la voz de tu hija y el título además del último trabajo? Bueno, la verdad no es incorporar la voz de mi hija, sino que este videoclip que hicimos de hasta aquí, de la canción que estoy promocionando, en imágenes. Invité a mi hija a grabar una parte de la canción conmigo, porque es un videoclip que hicimos en Chile en un lugar muy lindo, lleno de roqueríos y escaleras y tal, todo muy de piedra. Y hay varias mujeres también cantando, es decir, haciendo el lipsing de esta canción como mensaje a la mujer. Y, por supuesto, mi hija está en una de esas imágenes también. Así que fue maravilloso grabar con ella, con Miriam, porque fue algo muy de complicidad, de madre e hija. Es un orgullo para mí también. Y está en ese videoclip. ¿Por qué el título de este trabajo, Miriam? ¿Sinergia? Bueno, porque se dio mucha sinergia en el álbum. Nos conocimos con Jacobo Calderón, hijo de Juan Carlos, por redes sociales, porque él me habló de lo que había significado el álbum que había hecho con su padre. Y, bueno, fue tan lindo reencontrarnos. Nos conocimos en Madrid físicamente, ya personalmente. Y, bueno, comenzamos a tirar líneas de que queríamos hacer un trabajo juntos. Hubo muchas cosas que nos hacían recordar a Juan Carlos, muchas experiencias de coincidencias muy especiales. Y por eso es que yo dije, bueno, esto tiene pura sinergia, sinergia pura. Y un día, pensando en el título del álbum, dije, esto se tiene que llamar sinergia, ¿no? Porque esto se dio de una manera muy energética. Así es que tiene que llamarse así. Y por eso escogí ese título. ¿Y el hasta aquí? Y hasta aquí es una canción que tiene un mensaje muy poderoso para las mujeres. Es una canción que habla del empoderamiento femenino, del amor propio. Tiene que ver con eso, de no dejarse pasar a llevar, de generar un nuevo tiempo, de marcar huella. Y eso es maravilloso. Es por lo cual estamos luchando tantos años las mujeres. Y que se ha avanzado. Pero hay que seguir. Y es una canción muy alegre. Que tiene una energía positiva, además, también musicalmente. Así es que estoy feliz. Aún no se sabe a ciencia cierta, pero está confirmado. ¿Sería el próximo año? ¿O si da el tema sanitario este año en Argentina y en Tucumán, Miriam? Exactamente. Ya el próximo año, porque este año tenemos conciertos, como te decía, para Estados Unidos. En 11 ciudades. Luego nos vamos a República Dominicana también. Y ya se nos va el año. Entonces están agendándose estos conciertos en Argentina para el próximo año. También Colombia y otros países. Pero estoy muy feliz por eso. Y el tema sanitario, ¿cómo está hoy en Chile? Por un lado, el tema de la campaña de vacunación. Recordamos, Chile vacunó con la vacuna Pfizer. Y también otras vacunas. Hoy, ¿cómo está el tema sanitario en Chile? Efectivamente, con Pfizer y con Sinovac también. Y otra más, que no recuerdo. AstraZeneca también. Y mira, afortunadamente ya hoy en Chile, más del 80% de la población chilena está vacunada. Eso da una tranquilidad de alguna manera. Con las dos dosis, además. Y bueno, estamos cuidándonos de igual forma, ¿no? Pero ya no hay cuarentena. Ya se levantó la cuarentena y se está volviendo de a poco a la normalidad. Obviamente, resguardando todos los cuidados y autocuidados que hay que tener con uno y con los demás. La mascarilla, el uso, el aforo y todo eso. El lavado de manos, todo lo que implica el alcohol y todo eso. Cuando entras a algún lugar, no podés llegar y entrar, sino que tienes que hacer una fila enorme. Y en fin. Pero estamos mejor. Estamos mejor que antes. Acá los chicos quieren hacerte una consulta, ¿sí, Ángel? ¿Cómo le va? Ángel Suárez le saluda. ¿Cómo estás, Ángel? Bien. Para el artista, a ver. Para usted, sobre todo, que interactúa mucho con su fanático, ¿qué es volver después de un año a actuar? Por ejemplo, en Estados Unidos, que va a poder hacerlo, si no me equivoco, a sala llena. No sé cómo estará Chile, si tiene aforo o ya puede ingresar más cantidad de gente a los espectáculos de Miriam Hernández. Pero para el artista, ¿qué es volver a tener una sala llena, un concierto lleno, sabiendo que usted interactúa permanentemente con sus fanáticos? Es una emoción enorme. No sabes la alegría que me da cuando, a través de historias que suben los seguidores, suben historias, por ejemplo, de fotografía, de haberle sacado las entradas, Miriam, ya estoy lista con Connecticut, o en Nueva York te voy a ir a ver. Y suben historias y me da un gusto enorme, porque realmente siento que la gente tiene ganas también de estar, con un concierto, de los artistas, tener esa interacción a través de los aplausos, a través de las caras que uno puede ver hasta incluso la sexta fila, es maravilloso. Realmente estoy como muy emocionada, estoy con mucho nerviosismo también, pero ese nerviosismo de emoción, de nervios ricos, ¿no? Y en Chile tenemos también planificado el próximo año un concierto en el Movistar Arena, específicamente el 11 de junio del próximo año. Así que estoy muy contenta también por eso, porque voy a poder actuar en mi país. Bueno, y por supuesto, la expectativa de verte pronto, esperemos que esto pase rápido, con las mínimas consecuencias, por supuesto, porque ha sido doloroso desde marzo del año pasado, vivir lo que estamos viviendo. El cariño de siempre para vos y para tu familia, Miriam, y nos estaremos encontrando, por supuesto, acá en Tucumán, ya sea en el teatro o en algún estadio al aire libre. Qué lindo que son, de verdad un beso enorme para ustedes, para todo Tucumán, maravillosos. Gracias por ese cariño que me entregan siempre. No hallo la hora realmente de verlos, bueno, ya va a ser Dios mediante el próximo año. Gracias por todo ese apoyo, espero que hasta aquí la canción sea realmente el himno de las mujeres, de este año y el próximo y para siempre. Un beso enorme a ustedes, muchas bendiciones y gracias, mil gracias por esta entrevista. Y me pueden seguir en las redes sociales y específicamente en Miriam Hernández-VascoOficial en Instagram. Y además tenemos que contar que Miriam es la administradora de las redes sociales, ella la que responde permanentemente. Así que querida Miriam, un beso grande y el cariño de siempre. Qué lindo que eres, un beso enorme para ti también, un gusto de escucharte. Un beso enorme. Bien, muchas gracias. Ahí estaba Miriam Hernández desde Chile en forma exclusiva para América HD. Estamos hasta las 2 de la tarde.